El Estado de México cambia a semáforo amarillo a partir de este lunes 26 de abril, gracias al avance en materia de vacunación al personal médico y los adultos mayores, así como la disminución del número de contagios y de hospitalizados, informó en sus redes sociales el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Masa. En el Estado de México hemos avanzado con la vacunación de todos nuestros adultos mayores. Al día de hoy, en los 125 municipios ya hemos aplicado la primera dosis y en 50 municipios ya aplicamos la segunda dosis. Con la vacunación del personal médico y los adultos mayores, hemos avanzado en la protección de las personas más expuestas y más vulnerables. En total hemos aplicado más de 2.200.000 vacunas en todo el Estado de México. Ahora nos toca avanzar con la vacunación de las maestras y los maestros. A partir del día 12 de mayo, instalaremos los módulos de vacunación para maestras y maestros en 13 regiones del Estado de México para vacunar a las maestras y los maestros de escuelas públicas y privadas para que puedan estar protegidos y podamos ir preparando el regreso a clases. Gracias al esfuerzo de todas y de todos y a los avances en la vacunación, seguimos disminuyendo el ritmo de contagios y el número de hospitalizados, lo que nos permite continuar retomando las actividades. A partir del próximo lunes, en el Estado de México, avanzamos al semáforo amarillo. Este es un paso importante y debemos de seguir siendo muy responsables. Los establecimientos que ya han sido reabiertos podrán seguir operando y podrán aumentar el aforo o el horario en sus instalaciones. Las tiendas departamentales, plazas y centros comerciales podrán mantener sus operaciones todos los días de la semana hasta las 21 horas y podrán aumentar su aforo al 50%. Los restaurantes podrán mantener sus operaciones todos los días con un aforo del 50% y podrán aumentar su horario de funcionamiento hasta las 12 de la noche. Es importante mencionar que aun cuando hemos avanzado mucho, seguimos en riesgo de contagio. El semáforo amarillo significa que aun tenemos un riesgo latente y tenemos que seguirnos cuidando. Debemos de cuidar lo que más hemos avanzado, mantener las medidas preventivas. El cambio de semáforo nos permite retomar las actividades, pero al mismo tiempo nos exige seguir siendo responsables. Tenemos que seguirnos cuidando para no retroceder. Sigamos usando el cubrebocas. Es momento de avanzar con precaución. Es momento de seguir cuidando a nuestras familias. Es momento de seguir cuidando todos de todos. No olvides suscribirte a Canal Tuitealo y dejar tu like.